hola hoy vamos a escribir en nuestro diario entonces los materiales que van a ocupar es su diario y van a ocupar su lápiz y también unos colores entonces esos van a ser sus materiales el diario el lápiz y los colores muy bien y el tema de hoy va a ser algo que le que quieras darle a una persona en tu casa puede ser a tu mamá o a tu papá a tu hermana a tu hermano a alguien entonces vamos a pensar en alguna cosa de cualquier cosa que le vayas a dar a una persona por ejemplo la palabra que vamos a tener que usar es la palabra para entonces puedes decir el lápiz es para mi mamá o el libro es para mi papá el borrador es para mi hermano el marcador es para mi hermana entonces piensen algo que sea para alguna persona en tu casa entonces vamos a ver cuántas palabras tienen la oración entonces él y voy a decir yo lápiz el lápiz es para mi mamá tenía muchas palabras vamos a ver el el lápiz es para mi mamá seis palabras otra vez el lápiz es para mi mamá seis palabras entonces primero lo primero que hacemos es dibujar entonces voy a hacer la hoja un poquito más grande para dibujar y solamente vamos a dibujar y después lo coloreamos entonces voy a dibujar a mi mamá entonces vamos a dibujar y ustedes dibujen a la persona al que le va a la persona que le vayan a dar lo que vayan a escoger para darle entonces y y y y y y y y y Gracias. Y ahora podemos también dibujarnos a nosotros mismos y vamos a hacer un dibujo como si le estamos dando, pues yo el lápiz, ¿verdad? El lápiz es para mi mamá. Entonces yo voy a dibujarme yo. Gracias. Muy bien. Y en la mano le voy a poner como si tuviera un lápiz. A ver. A ver. Ustedes dibujen lo que vayan a darle a la persona. Puede ser un libro. Dije un libro, un marcador, un lápiz. Entonces escojan algo que vayan a darle a la persona que ustedes escogieron. Muy bien. Entonces ahí está mi dibujo. Bueno, ahora vamos a escribir la oración y acuérdense que empezamos aquí al principio y voy a comenzar con la palabra él porque dijimos, yo dije el lápiz es para mi mamá. Entonces también ustedes van a comenzar con él porque dependiendo que escogieron pueden haber escogido el libro, el marcador, el lápiz, algo que le dieron a su persona que escogieron. Puede ser su mamá, su papá, hermano o hermana. Bueno, entonces yo voy a escribir él, mayúscula E y una L, él y acuérdense que hay espacio, hay un espacio y ustedes pueden usar sus deditos, pueden usar dos deditos para ponerlo ahí en su papel o un dedito. Y voy a escribir lápiz y voy a escribir lápiz y voy a escribir, tengo espacio otra vez y lo escribo es, el lápiz es. Y ustedes aquí en vez de lápiz, si quieren poner alguna otra cosa pueden ponerlo, pueden hasta hacer una comida, el espagueti es para mi mamá, cualquier cosa, si no quieren escoger lápiz pueden aquí en esta parte pueden poner lo que ustedes hayan escogido. Entonces voy a seguir, el lápiz es para, y aprendimos a escribir la palabra para, tiene dos sílabas. Y acuérdense que hay espacio, entonces voy a poner mi espacio, para, ahí está, el lápiz es para, mi, y aquí dice, el lápiz es para mí, y yo escogí mamá, entonces ya se terminó aquí el papel, voy a ahora empezar aquí. Y yo voy a escribir mamá, ustedes a lo mejor era para su papá o es para su hermano, su hermana, su prima, su primo, un amigo, una amiga. Entonces aquí es donde van a escribir para quién es. Yo voy a decir para mi mamá, entonces voy a escribir mamá. M, A, M, A, acento en la A, para que diga mamá. Si no tiene acento, hubiera de decir mamá. El lápiz es para mi mamá, y no se dice mamá, se dice mamá. Por eso tiene acento en la A. Muy bien, entonces ahí está la oración, el lápiz es para mi mamá. Y fíjense cómo voy siguiendo las palabras para leerlas. Empiezo aquí y digo, el, luego apunto aquí, lápiz es para mi mamá. Cada vez que digo una palabra, apunto a esa palabra. Muy bien, ahora vamos a colorear. Vamos a colorear. Acuérdense de colorear lo más bien que puedan. Vamos a colorear. Voy a colorear ahora la camisa. Voy a escoger azul. Y ahora la falda. Los zapatos. Un poquito rojita la boca. Ahora voy a colorearme yo. Voy a colorear. Voy a colorear. Voy a colorear. la camisa el pantalón los zapatos ahora el lápiz y me falta nomás poquito la boca me pase poquito ahí está muy bien entonces ya terminé espero que ya también hayan terminado y pueden leer su oración alguna persona que esté ahí con ustedes en casita y leanle lo que ustedes escribieron como yo escribí el lápiz es para mi mamá entonces leanle usted la oración que hayan hecho a alguien ahí en casita puede ser su mamá su papá su hermano su hermana pueden leerle esa oración muy bien entonces ya terminamos espero que ya hayan terminado si no pueden seguir trabajando y después pueden guardar sus materiales y seguir con sus otros trabajos que ocupan hacer entonces los veo al rato adiós gracias gracias